¡Buenos días Blackman! Hoy es miércoles 28 de agosto. Yo soy Miranda y yo soy Luna y este es su boletín Blaze. Los pases de estacionamiento ya están en venta en Dante Snack Shack durante el almuerzo. Por favor pasa y recoja el formulario de pases de estacionamiento. Una vez completado, traiga el formulario y 10 dólares para comprar su pases de estacionamiento. Habrá una reunión de interés para el Club Internacional el 30 de agosto en día 19, la habitación de la señora Paris. El club tendrá una reunión para nuevos estudiantes el 9 de septiembre de 3 a 40 a 4 y 10 de la tarde. La Unión de Estudiantes Afroamericanos desea invitar a todos los estudiantes interesados a una experiencia nueva y emocionante. Únate con nosotros el 3 de septiembre a las 3 y 40 en el 13 para obtener más información. Los estudiantes que no estén en el programa de AD y deseen ser parte de los anuncios deben ver al entrenador Sutton en el estudio. Esta semana comenzaremos a firmar durante IMPACT y nos interesa tener un pase de IMPACT para bajar. Esta semana es la semana de los clubs a la hora del almuerzo. ¿Te vas a meter en un club? Yo sí me quiero meter en un club. A partir de hoy habrá varios clubs en la rotonda con información para repartir consulta a los distintos grupos. Los estudiantes interesados en unirse al Consejo Estudiantil deben pasar por G1 al salón de Sr. Breed para recoger un paquete electoral de la mesa en el pasillo. El Consejo Estudiantil actualmente está buscando oficiales y representantes de clase de primer año para todos los grados. Los paquetes y discursos deben entregarse al Sr. Breed antes del viernes 6 de septiembre. Así que no espere para comenzar el proceso. El próximo partido en casa de Lady Blaze Soccer es el 29 de agosto a las 7 contra Riverdale. Todos los estudiantes de VHS entran gratis con identificación de estudiante. Las prácticas de tiro con arco inician el miércoles 28 de agosto. Enví un correo al Sr. Breed si no pudo asistir a la reunión de padres. Habrá una reunión de interés del Club Alemán el martes 27 de agosto en la sala E5 de 3.35 a 4 con la Sra. Hussles. Si estás interesado en unirse en el Club Alemán, asista a la reunión. No es necesario que estudies alemán para unirte. En el Club Alemán explotaremos la cultura de los países que hablan alemán. Nos reunimos una vez al mes durante unos 40 minutos. El Club Español tendrá una reunión de interés el miércoles 28 de agosto en F1 a las 3 y 40. Habrá una prueba de porristas de otoño para los estudiantes que se mudaron recientemente a la zona de Blackburn. Durante el verano, el jueves 29 de agosto. Consulte a la Sra. Covington en el sábado 167 para obtener un folleto con todos los detalles. Felicitaciones a los equipos de Cross Country por su finalización en el Coffee County Invitational el lunes. El Blaze ganó la competencia con el ritmo de Ryland Selvidge y Landon McLean. Mientras que el Lady Blaze terminó segundo y fue liderado por Lydia Shaffer. Ambos equipos estarán en acción este viernes por la noche en John Freeman Invitational en Web School. No olvide el primer partido en casa del equipo de fútbol este viernes contra Swords Creek en el Inferno. Los anuncios están en las pantallas media, cast en la rotonda y en el vestíbulo del gimnasio. Los anuncios también se encuentran en Blaze Studios BSPN en nuestro canal de YouTube. Que tengas un gran día y vamos Blaze. ¡Gracias!